Y Cruz Azul a 6 puntos. Cuidado porque viene con el servicio, puede llegar el primero, puede llegar el primero, gol. Gol. Porque viene con el servicio, puede llegar el del empate. Vamos a ver esta jugada. Golazo, eh. Y el disparo. De ese me acuerdo perfectamente. Y cuidado, error, le terminan dejando, piden falta, no hay nada, hay gol. Son cuatro, ya son seis que defienden de Pumas. Qué buen pase, qué buen pase. El centro. Gol. Oye, Ireri le puede pegar, Ireri. Golazo. Simple y sencillamente no pudieron celebrar la anotación de Ireri, que prácticamente le daba el empate momentáneo al cuadro universitario. Y Lucero. Gol. De Veracruz en la salida, balón al centro, Narvaez, media vuelta. La pelota por arriba de la barrera ¡Gol! Modificación Bueno pues ahí estaría el primer cambio del partido El CISO ¡Acelerando! ¡Gol! Que termina en la portería de Cruz Azul Y con el autogol estamos ya Y ahí viene el otro disparo ¡Venga, bajo! Y la pelota hacia adentro ¡Al del área! ¡La oportunidad azul! El test doble que intentan otra vez la celeste Pero se está quedando con el balón Aquí viene otra vez el Puebla La pelota para Mariela ¡Mariela! ¡Gol! Acá viene Miranda Toque atrás ¡Dispara! ¡Gol! La pelota de Wendy Toledo Ahora sí atina Otro remate ¡Autogol! ¡Gol!